Buena, buena hermano Hey, hey, cómo va la cosa, en lo que suena, en Puerto Moni, un golpe mental, en la puta casa, hey, de su basur, en la boleta No más loco, otra vaina, otra vaina, ahí les va Vamos haciendo luz, ritmo callejero, ¿y qué pasó? Un real tipo, fluyendo por los aires, el estojedo se vibró Vamos haciendo luz, ritmo callejero, ¿y qué pasó? Un real tipo, fluyendo por los aires, el estojedo se vibró Digamos estamos puros ra hermano, vamos, vámonos de aquí Prende esa güey y se feliz, hey, mami, voy así, soy así Pago lo que a mí me gusta a mí Prendí esa mota, rí a la pelota, rap del puerto pa' mi broca Papatologi copa, rí a esa copa, rap anti copa, pa' toda mi tropa Eres el pato, subimos el acto, bloqueo nos quedamos, lo concretamos Lento, seguro y directo del barrio pa'l barrio Aprendiendo de momentos bajos y altos Se gana, se pierda diario, salimos como guerreros Del barro, de lo malo, pa' adelante vamos Nos desertamos, no comprenden, nosotros tarados Del resto nunca anclados, de unos fantasiados Palabra, tal palabra, contra la corriente Dos pirañas que se muerden sus dientes Cree que le tenemos carnívoras allí Hoy una operación pa' sus oídos Vamos haciendo luz Ringo callejero, ¿y qué pasó? Un reactivo Yendo por los aires, el estojedo se vibró Vamos haciendo luz Ringo callejero, ¿y qué pasó? Un reactivo Luyendo por los aires, el estojedo se vibró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!